¿Qué es el turismo de observación de ballenas en Latinoamérica? Carta de Praia de Du Boch, el turismo de observación de ballenas en Latinoamérica, conservación marina y generación de ingresos al defender ante los foros internacionales. ¿Qué es el turismo de observación de ballenas en Latinoamérica? El turismo de ballenas se ha consolidado en una gran cantidad de comunidades conteras alrededor del mundo, y en especial en Latinoamérica, donde aportan ingresos significativos para estas comunidades. Y los países donde se ubican, además de proveer plataformas de trabajo para la investigación no letal de cetáceos y la más amplia oportunidad de educación y concientización del público en general acerca de estos animales y sus ambientes, considerando además que en la inmensa mayoría de los casos el desarrollo de esa modalidad del turismo viene progresando de manera sostenible, hecho comprobado tanto por la continuidad de la presencia de ballenas en áreas de uso turístico regular y el crecimiento significativo de la mayoría de las poblaciones sujetas al mismo. conscientes de la necesidad de la estricta observancia de las normas y reglamentos para la actividad como clave para asegurar su calidad, sustentabilidad y viabilidad a largo plazo. Y nosotros estamos profundamente preocupados con la persistencia de los países balleneros en seguir presionando por la reanudación de la cacería de ballenas en largas cala, en agos internacionales, con el uso abusivo de subsidios estatales y presión política sobre países vulnerables en organismos internacionales, aunque esta actividad sea netamente insostenible, innecesaria para la economía de los países y dañina a nuestros intereses en Latinoamérica. Notando que además de la Comisión Balleneria Internacional, muchos otros instrumentos internacionales donde nuestros países están representados pueden reforzar la protección de las ballenas al ambiente marino y a nuestros intereses en el turismo de observación de ballenas, tal y como la Convención de Especies Criatorias y el propio proceso de implementación del Objetivo 14 Oceanos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, además de las negociaciones para un nuevo acuerdo de conservación de la biodiversidad en Altamara. Los empresarios y profesionales del turismo, científicos, activistas medioambientales, estudiantes y demás ciudadanos interesados en el desarrollo del turismo y la conservación de los océanos, reunidos en el Simposio Latinoamericano del Turismo de Observación de Ballenas, realizados en el Instituto Balea Llobarte, en el Prado Porche, Bahía Brasil, entre el 3 y 5 de agosto de 2017, reafirman la importancia del turismo de observación de ballenas como herramienta de conservación y desarrollo social y económico para las comunidades posteras de Latinoamérica y como apropiación legítima de los valores de la biodiversidad marina que debe ser protegida en contra de otros usos que puedan dañar estos valores. instan a los gobiernos de la región y a los actores de la sociedad civil a seguir generando y fortaleciendo instrumentos y acciones de cooperación regional, visando maximizar la promoción de Latinoamérica como destino del turismo de observación de ballenas y la generación de beneficios a nuestras comunidades posteras y a las organizaciones internacionales relevantes que apoyen estos esfuerzos. Reiteran su compromiso con el desarrollo sostenible de la actividad y la observancia de los reglamentos y códigos de conducta que aseguren la calidad de la operación y la protección de los animales y su ambiente. Reiteran a los representantes diplomáticos de nuestros países en Latinoamérica que reiteren su posición en los foros internacionales que correspondan en favor de los usos no letales de los estacios, la protección adecuada de su ambiente y el rechazo integral a cualquier actividad de caza de los mismos. Reiteran además a las autoridades públicas de los distintos niveles de gobierno en Latinoamérica que apoyen decididamente el desarrollo del turismo de observación de ballenas en nuestras comunidades, aportando los medios de capacitación, estructuración y difusión de la actividad donde tales sean necesarios. Y solicitan al Instituto Balea Ayubarte en calidad de anfitrión de este simposio que requiera a los representantes diplomáticos de Brasil ante la Comisión Ballena Internacional la Convención de Especies Migratorias y otros organismos internacionales relevantes la presentación formal de esta carta de Prado de Oforte a los mismos para que sea parte de sus deliberaciones respecto al tema. Prado de Oforte, Bahía, Brasil, 5 de agosto de 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!